Muy buenas a todos chavales, vamos a continuar la segunda parte del vídeo de ayer Vamos a ver si hoy tenemos suerte también de que... a ver si Elvis no nos responde Estoy leyendo aquí algunas preguntillas que habéis puesto en los comentarios Y algunas de ellas van a ser las que voy a preguntar, pero no os garantizo nada chavales La otra vez tuvimos mucha suerte de que nos respondiera casi todas Y hoy pues vamos a intentarlo chavales, yo de verdad me voy a concentrar lo máximo que pueda Para transmitirle al duende Elvis que solamente quiero información y que no detecte nada negativo Así que nos vamos a concentrar, voy a dejar el móvil aquí Seres elementales del bosque Me gustaría comunicarme en el día de hoy con Elby, al igual que el otro día Elby, si estás escuchándome, ¿me puedes dar una señal ahora por favor? Elby, quiero que conectes conmigo por favor Para mantener una conversación contigo Hola Elby, hola Elby, ¿qué tal? Elby, me gustaría seguir haciéndote algunas preguntas Estas preguntas me las han hecho muchas personas que me siguen Y si pudieras contestarlas, pues te estaría bastante agradecido Aquí nos dicen cuál es tu comida favorita Bueno, esta ya más o menos nos la respondió Porque me dijo en el vídeo anterior que le trajera fresas Así que esta estaría respondida La de a los duendes les gusta hacer travesuras Es cierto que sí O sea, eso está claro Elby, ¿conoces a Zoric y Nenana? Sí, nos ha respondido que sí ¿Son tus amigos? Amigos Entonces tenéis como una especie de comunidad en este bosque, ¿no? Elby, ¿por qué elegisteis este bosque para habitarlo? Quiero decir, ¿tiene algo de especial este bosque para vosotros? ¿El qué, Elby? ¿Qué es lo que tiene de especial este bosque? ¿No lo puedes explicar en mi idioma? Vale, Elby, no pasa nada ¿Habrá cosas que no puedas decir en mi idioma? Elby, ¿cómo conoces mi idioma? ¿Los duendes tal vez habéis aprendido nuestro idioma A lo largo de los años Al convivir con nosotros los humanos? Sí Amigos Porque hay muchos duendes, Elby Que deciden vivir en casas de humanos Sobre todo en casas antiguas Vamos a ver qué podemos preguntar Ustedes ¿Hay algún código, Elby, entre vosotros Que os impide Os prohíbe, mejor dicho Mostraros ante la gente? Guau O sea que tenéis reglas ¿Y ese código fue impuesto por algún jefe de ustedes? Guau O sea que tenéis Vamos a decir como jerarquías Guau, tío ¿Es cierto, Elby Que a vosotros Os gustan hacer trenzas En el pelo de la gente? ¿Y hay alguna razón para ello? Es divertido Es divertido Es divertido, ¿no? Qué bueno O sea que lo hacéis por travesuras Bien, 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 bien Es que hay muchas personas Que muchas veces Se levantan Sobre todo Sobre todo mujeres, ¿no? Y dicen que Que bueno Que antes de dormirse Se cepillaron bien el pelo Pero cuando se levantan Se encuentran con Que tienen incluso nudos O sea, nudos Eso es imposible De que se haya hecho Simplemente de dormir Porque Aunque estés dando vueltas En la cama O sea, un nudo Para que se produzca Te lo tienen que hacer Directamente Así que Sois vosotros Y lo hacéis por diversión Eso está bien, Elby Eso está muy bien Dios, chavales Que De verdad Se me ocurren Tantas preguntas Que te quedas en blanco Porque Es que no sabes Por dónde llevar el hilo Vamos a seguir Poniendo Preguntas vuestras Porque yo os lo dije Chavales Os dije que Iba a poner Preguntas de vosotros Muchos de vosotros Me decís No, Laguna Nunca lees Nuestros comentarios Leo, chavales De verdad Los que puedo Porque Es que al día De verdad Me llegan No sabría deciros Una cantidad Pero más de 300 Al día seguro Entre todos los vídeos Vamos a ver Qué preguntas A ver Ustedes los duendes Vale Vamos a hacer esta Ustedes los Elby ¿Vosotros los duendes En alguna vida pasada Fuisteis Humanos? No No Vale ¿Puede una persona Reencarnar Elby En un duende? ¿Sí? ¿En serio? Pero eso ¿Cómo sería eso Elby? ¿Lo elegiría La propia persona? ¿O es complejo De explicar eso? Elby ¿Es cierto Que vosotros Los duendes Aprovecháis Las telas De los humanos Para vestiros Vosotros? ¿Veis? Chavales Nos ha respondido Que sí O sea Que vosotros Los duendes ¿Os gustan Las prendas Y los objetos Humanos ¿No? Sí Vale 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 Eso explicaría El porqué Muchos duendes Habitan en casas Y hacen desaparecer Objetos A las personas Porque a los duendes Algunos objetos Les gustan Sobre todo El oro Los objetos Que brillen Las prendas Vamos Todo lo que Les sirve a ellos Y aquí Tenemos una hoja Mordisqueada A lo mejor Por Elby Elby ¿Tú has mordisqueado Esta hojita de aquí? Mira Te la enseño Con tu permiso Vale 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 Impresionante Elby Se me ocurren Millones de preguntas Pero como tampoco Te quiero agobiar mucho Te quiero dar las gracias Por haberme las respondido Casi todas Evidentemente Yo sé que hay algunas Que requieren De un lenguaje Especial Tal vez O es demasiado Complejo De explicar Pero Muchísimas gracias Elby Por satisfacer A todas las personas Que han hecho Tantas preguntas Si quieres otro día Te vuelvo a hacer más Si no te molesta Claro Porque Te molesta Que te haga preguntas Elby Vale 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 De verdad Chavales Es un privilegio El Haberme comunicado Con elby Y que me hayas respondido Tantas preguntas Me ha hecho gracia De verdad Lo del pelo Porque Ha dicho Que es divertido O sea Más claro No lo pueden decir Como si fueran Ellos traviesos Yo también lo haría Si fuera un duende Y Y nada Elby De verdad Sé que todo lo que Te estoy trayendo Te está gustando Sobre todo Las fresas que te traje Porque no has dejado Vamos Estoy mirando el interior Y No las estoy viendo Vamos Sé que te las has llevado Porque ahí ningún pájaro Puede entrar Vamos Por el boquetillo ese Vamos El pájaro Ni se imagina que ahí dentro Se va a encontrar fresas Pues Elby De verdad Ha sido Muy productiva Las preguntas que te he hecho Las respuestas Muchísimas gracias De verdad Elby Nos veremos esta noche Chavales Las preguntas que he hecho Anotadlas si queréis En un cuaderno Para no volver a hacerlas otra vez Porque a mi muchas veces Se me olvidan Que las he hecho Y a lo mejor Puede ser que las vuelva a hacer Y si tenéis más preguntas De verdad Dejadlas en los comentarios Que los comentarios Con más likes Esos me aparecen a mí Al principio Y eso sí Lo suelo leer Para hacérselas a Elby De verdad Porque ha sido Impresionante Muchas personas Me escriben Al Al Instagram Y me dicen Que los duendes Sobre todo Mujeres Le hacen Nudos en el pelo Y es curioso Y es curioso Porque ellas dicen Que se cepillaron El pelo Antes de dormir Y que han amanecido Con nudos O sea Con nudos Como si te hubieran Cogido Una cuerda Y te hubieran hecho Un nudo igual Y ya sabemos El por qué Sucede eso Porque son traviesos Los duendes Y les gusta Hacerle eso A las personas Pues chavales Si os ha gustado Esta entrevista Me ayudaría mucho Que lo compartierais En redes sociales Y la apoyarais Con un buen like Pues nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo